Bienvenidos. Y antes que ser rey de cualquier nación, y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, su vil medón, cual el mundo no ha de dar. Bienvenidos al tema Ser como Cristo, texto bíblico Filipenses 3, 7 a 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muchas gracias por su gentil atención. Ser como Cristo es la premisa de todo hijo e hija de Dios, porque únicamente alcanzando esa estatura vamos a poder atar al diablo. Mire, allá en las tentaciones, Jesús no utilizó el poder que tenía, sino le dijo al tentador, escrito está. En consecuencia, la palabra de Dios puso en retirada al enemigo. El diablo perdió todo poder contra Jesús. Quedó atado de manos. Se nos instruye de que antes de que podamos disfrutar del maravilloso milenio, Satanás tiene que ser atado por una cadena. Apocalipsis 20, 1, 2. Y una cadena la componen eslabones. Y esos eslabones son varones y damas que alcanzaron ser perfeccionados por el quinto ministerio. Efesios 4, 11 a 13. Siendo la responsabilidad de este equipo proveer escrituras, para que así el creyente alcance perfección. Ser como Cristo es seguirle en su humildad y mansedumbre de corazón. Mateo 11, 29. Mas este humilde también les dijo a los fariseos, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Entonces, ser como Cristo es reconocer esos espíritus diabólicos que estaban en los fariseos, cuando se manifiesten en acciones de rebeldía y desobediencia a la palabra. Judas 1, 12, 13. Hechos 8, 9, 20. Habla de Simón el mago, quien creyó en el Señor y aún se bautizó, pero que aún tenía en su corazón codicia y avaricia. Tenemos que aprender a convivir con esos espíritus, tres clases de creyentes, y los vamos a reconocer por su comportamiento, y anularemos su influencia al no caminar como ellos, en completo desorden. Respecto a este punto de orden, nuestro mensajero dice, Pensé también en el orden de las huestes celestiales. Ninguna de ellas está fuera de su lugar. Luego pensé que estas huestes celestiales tienen que guardar su lugar para que todo esté en orden. Entonces, ¿Quién de las huestes terrestres? O sea, al salirse uno de orden, interrumpe toda la cosa. Por consiguiente, para atar a esos espíritus de desorden, lo más importante para un creyente es encontrar su lugar y allí laborar y no caminar como estrellas erráticas. Ser como Cristo es enseñar a esos vanidosos eruditos religiosos que Dios se mueve en simplicidad y sencillez y que para recibir la sabiduría de lo alto tienen que nacer de nuevo y crecer. Así lo hizo con Nicodemo, a quien con cierta ironía le dijo, Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Verdad que fue áspero con él? Pero también ser como Cristo es mostrar misericordia con los pecadores. La mujer adúltera fue traída a su presencia y él dijo, Nadie te condena, vete y no peques más. De la misma manera fue tierno con la despreciada samaritana al decirle que él era el Mesías. Y con saqueo, jefe de los publicanos, mostró calidez al ir a posar y cenar en su hogar. Solo siendo como Cristo podremos atar al diablo. Mire, Dios en su voluntad ha hecho que nos manifestemos en este tiempo final con un propósito. Y le somos responsables a él por ese propósito por el que nos puso aquí. Y un día tendremos que responder por esa responsabilidad que Dios nos confió. En el lugar donde nos encontremos, si como ama de casa o como un agricultor o en cualquier lugar donde Dios nos haya colocado. Así empezamos a ejercer esta honrosa responsabilidad de atar al diablo en las diferentes áreas de nuestro desarrollo personal. Porque Cristo nos quiere totalmente. Él desea cada momento que vivimos. Él desea que actuemos y que hablemos correctamente. Desea que rindamos todo a Él para así poder guiarnos a donde Él desea que vayamos. Mas Dios no empuja, no asea, Él guía. Él está para recibir lo que usted le dé y así trabajar con eso. ¿Qué puede dar usted? Un día alguien entregó al Señor dos pescaditos y cinco panecillos, algo insignificante. Lo tomó en sus manos y se produjo el gran milagro. Cualquier cosa que usted tiene para darle, Él la bendecirá. Nuestro amado mensajero nos dice, no estamos edificando una organización. Cristo no me mandó para edificar una organización. Cristo me mandó más bien para edificar individuos a la estatura de Cristo Jesús. Para que sean como un relámpago de poder por medio de su palabra. No estamos edificando una organización hacia una denominación más grande, pero sí edificando individuos para ser hijos e hijas de Dios. Esa es la idea. Yo les voy a decir cómo construir su casa espiritual donde pueda morar Dios. Él quiere morar en usted y quiere que sea semejante a Él. Él quiere que usted refleje su ser. Muy bien, comenzando a finalizar, ser como Cristo es seguirle en su humildad y mansedumbre para que después le sigamos en su poder y gloria. Mire, mientras estemos en la cena de las bodas que será en el cielo, aquí en la tierra el anticristo se empoderará de todo y todos y organizará tremendo ejército para enfrentar al Señor. Es para estos eventos finales que necesitamos ser como Cristo porque si Él es la palabra su novia también tiene que ser la palabra original. cuando Jesús vino a esta tierra sabía muy bien a lo que vino. Él era el cordero del sacrificio para reconciliar al hombre con Dios. De la misma manera tenemos que saber cuál el propósito de ser perfeccionado, de ser como Cristo. vea, si uno no sabe a dónde llegar va a ser difícil encontrar el camino correcto y además nunca va a saber cuándo llegó. Alcanzar ser como Cristo no es para ser expuesto en una vitrina para que la gente lo contemple. Ser como Cristo es para ser protagonistas en el establecimiento en el reino de Dios que se hará con vara de hierro. Apocalipsis 2.27 Apocalipsis 12.5 Que Dios nos ayude. Oremos. Amado Padre, gracias por instruirnos que carácter no es un don, que carácter es una victoria. Por los méritos del Señor Jesucristo oramos. Amén. Prefiero a mi Cristo que al vano noropel prefiero su gracia a riqueza sin fin a casas y tierras prefiero le a él será de mi alma fuerte paladín paladín y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar prefiero a mi Cristo subirme don para el mundo no ha de dar no no el aplauso del mundo falaz prefiero en las filas de Cristo servir la fama del mundo es liviana y fugaz prefiero por siempre a Jesús seguir y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar prefiero a mi Cristo subirme don cual el mundo no ha de dar prefiero a mi Cristo y su amor amor Amén.